Ay, te vaso Y extrañaba el mar hispano Se mostraba muy humano De comprar en la maqueta Y hablaba el jíbaro con neta Con acento americano Y ese jíbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que aún lleva contigo No recuerdo de por vida Cuando su vieja querida Con esfuerzo sobrehumano Le bendijo entre sus manos Pequeñito, hincho y feo Y aún con la mancha guineo Y en acento americano Ya no menciono al bate Por el patio con tu guindala Y ahora hablo de la yala Y lo que gusta, ok Hablamos yo del software Ese jíbaro propano Que lo da Lidia Vipano Con extraños disparates El que durmió hasta en pesate Y en acento americano Y ya que el jíbaro se olvida Que esta tierra le dio abrigo Y que aún lleva contigo Los recuerdos de por vida Cuando su vieja querida Con esfuerzo sobrehumano Le bendijo entre sus manos Pequeñito, hincho y feo Y aún con la mancha guineo Y en acento americano Música Y en acento americano Gracias.